disculpa reina buenas tardes qué pena te puedo hacer una preguntita te gustaría mi novia segura ay mira muchas gracias te ganas una chocolatina si hubiera dicho que ahora has ganado el avión ay pero ven espérate mi momento ha llegado puedo cambiar de opinión no ya no puedes cambiar de opinión pero me encanta bien yo lo veo por favor no ya no me puede muchas gracias con la chocolatina que le vaya muy bien y hasta luego qué pena buenas tardes te gusta de mi novio bueno no respetan yo no sé yo no pero es una chocolatina si vamos a hablar no más que no muchas gracias pues qué pena reina disculpa buenas tardes con una preguntita será que alguna usted le gusta de mi novia el guando mal no asegura no no ya no se puede reina ya mira te ganaste la chocolatina disculpe qué pena amiguita le puedo hacer una preguntita a usted le gustaría mi novia no parche como así pues no no tengo miedo no aseguró una chocolatina que suerte yo en la buena original pues disculpe qué pena mi reina buenas tardes de una preguntita una preguntita me gustará mi novia segura mira te ganaste una chocolatina pero que ha pasado el iphone no puedo ir otra vez no ya no puede amor ya muchas gracias que está muy bien hasta luego pues dale pues disculpe qué pena señorita buenas tardes pues una preguntita será que alguna de ustedes le gustará mi novia segura seguras ay qué triste en serio mira se ganaron una chocolatina si van dicho que se van a la bala y el iphone que pregunten otra vez como no no ya no se puede claro mi novia no ya no se puede ya dijeron que no reina de verdad ya muchas gracias que le va muy bien con la chocolatina sí claro que le va bien hasta luego gracias disculpa qué pena hermano buenas tardes se fue una preguntita hola hermano te gustará mi novio uy mano qué pasa hombre si o no hombre ahora aquí como venga hombre no ve te ganaste una chocolatina si hubiera dicho que te hubieras ganado el iphone hermano es como así coja la chocolatina ey papi qué pasa coja la chocolatina coja la chocolatina ay papi ey ey cojanlo cojanlo va a mi iphone papi ey ven papi mi iphone ey cojanlo cojanlo ah ah ¡Suscríbete al canal!